Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Asamblea Nacional alista la guillotina contra asociaciones universitarias. Éxodo de nicaragüenses en búsqueda del sueño americano registra cifras alarmantes. Ortega agradece las felicitaciones enviadas por Vladimir Putin en medio del aislamiento mundial. En El Pulso abordaremos el incremento a la tarifa de energía eléctrica recetada a partir de este mes. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 18 de enero de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, pretende despojar de la personalidad jurídica a tres asociaciones universitarias. La bancada sandinista, representada por el diputado Filiberto Rodríguez y coludida con el Ministerio de Gobernación, solicitó cancelar a la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, a la Asociación Pro-Universidad de Ginotega y a la Fundación Universidad de Móvil Latinoamericana Campus Funlak. La justificación del régimen es que las asociaciones agropecuaria de la Quinta Región y de Ginotega no fueron inscritas en 28 años de haber obtenido la personalidad jurídica, mientras la Fundación Funlak, según los sandinistas, se encuentra acéfala y no ha reportado sus estados financieros. Estados Unidos registra cifras récords de nicaragüenses intentando ingresar a ese país. Los registros de migración norteamericana indican que en los primeros 15 días de enero, aproximadamente 23.000 nicaragüenses han intentado entrar de manera irregular, lo que representa casi el 50% del total de los que buscaron ingresar a esa nación en 2021. El año anterior, la cifra también creció 16 veces más con relación a 2020, a causa de la persecución política y la inestabilidad económica. La cantidad de nicas es más alarmante que la de venezolanos, indican abogados de migración. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reiteró su llamado al régimen de Daniel Ortega de liberar a los más de 170 presos políticos que se encuentran cautivos en las diferentes cárceles de Nicaragua. Este martes, el diplomático español se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. En el encuentro, Álvarez manifestó su preocupación por la crisis que atraviesa el territorio nicaragüense, la que calificó de una triste situación. Ambos funcionarios acordaron trabajar por Centroamérica, debido a que la región no tiene la atención, el apoyo y la ayuda necesaria. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en la que debatieron sobre la cooperación en el sector transporte, agricultura y la lucha contra el COVID-19 con los suministros de vacuna rusa y su producción conjunta en territorio nicaragüense. Según ambos regímenes, Putin también felicitó a Ortega por su continuidad en la presidencia de Nicaragua y ratificó su apoyo para garantizar la llamada soberanía nacional. Ortega, que se encuentra aislado del mundo por su ilegitimidad, celebró el respaldo que le brindó el ruso. El Ministerio de Salud, Minsa, reportó 41 casos por COVID-19 entre el 11 y el 18 de enero. La cifra refleja un leve aumento en relación al reporte anterior, cuando la institución asumió 37 infectados en una semana. Según los datos oficiales, Nicaragua acumula 220 fallecidos a causa del virus, porque el país solo reporta un deceso cada siete días, mientras el acumulado de contagios supera las 17.500 personas. Médicos independientes advierten no bajar la guardia ante la posible presencia de la variante Omicron en el país. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. A partir de este año, los consumidores recibirán otro incremento en la factura de energía eléctrica. Los nicaragüenses, que ya pagan una de las energías más caras del mundo, perderán parte del subsidio, de tal manera que quienes consumen más de 101 kilovatios hora, este año solo alcanzarán el 25% del subsidio de la tarifa plena y pagarán los cargos por comercialización y alumbrado público. Antes, en el 2018, quienes consumían menos de 125 kilovatios hora, recibían un subsidio del 50%, el que fue disminuyendo como parte de un acuerdo entre el régimen y el Banco Interamericano de Desarrollo, PIT. También los jubilados que consumen entre 151 a 300 kilovatios hora, se les reducirá el subsidio del 30 al 25%. Y los jubilados que consumen más de 301 kilovatios hora, lo perderán. Expertos ejemplifican que una persona con un consumo aproximado mensual de 110 kilovatios hora, que en el 2017 pagaba unos 350 córdobas, ahora pagan más de 600 córdobas por mes. Conversamos al respecto con Rubén Arriola, director de la consultoría del gestor al consumidor. Salen perjudicadas las siguientes leyes con relación a la reforma que se hicieron en febrero del año 2018, para entrar al 19. Ley General 277, Ley de la Industria Eléctrica de Nicaragua. La Ley 898, Ley de Variación de la Tarifa Energética Eléctrica al Consumidor. A la Ley 720, Ley del Adulto Mayor. Y a la Ley 160, Ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas que están en el Seguro Social, que reciben jubilación, no pensión. Jubilación, hay que distinguir entre jubilación y pensión, porque los que están pensionados no reciben el beneficio del subsidio, que aún persiste. Y según la ley, en este año solo tienen derecho al subsidio y lo van a perder futuramente los que consumen más de 100 a 125 kilowatts y es el 25% el subsidio energético, de lo cual nosotros lo creemos que no es lo más correcto, porque en Nicaragua nadie consume menos de 125 kilowatts. La mayoría de los nicaragüenses saltamos el rango de 150 kilowatts a 151. Inclusive hemos llegado a viviendas con tarifas T0, que es la domiciliar baja tensión en 300 kilowatts. ¿Por qué? Porque ya rebasamos la capacidad de los 150 kilowatts por mes. Nicaragua necesita una tabla de salvación, la podríamos llamar así, o un salvavidas, que se hubiera vetado esta ley para no aplicarla en este preciso momento que Nicaragua tiene problemas a nivel nacional, interno, un problema sociopolítico, más un problema sanitario a nivel mundial, que Nicaragua no ha sido la excepción. A nosotros nos preocupa la falta de voluntad de las autoridades competentes para haber vetado la ley con relación a esta problemática del subsidio. Y se está aplicando la ley tanto por las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, donde el Estado de Nicaragua como tal ha sido buen alumno en ese particular. Se pierde el subsidio prácticamente de 100 a 125 quedó un 25% del subsidio. Pero nadie lo va a cumplir. Nadie lo va a cumplir porque todos consumimos más de 150 kilowatts. Y otra cosa, se estaba facturando el 7% del IVA, que es impuesto a valor agregado. Hoy, el 15% del IVA, todas aquellas personas que consuman 151 kilowatts a más. Hoy, las tarifas terceros, la domiciliar, la de baja tensión, tarifas terceros, me especifico, son todas las colonias, casas de barrio. No importa que vivas en un barrio de clase pobre o un barrio de clase media, alta. Son tarifas terceros. Vamos a pagar el 15% del IVA. O sea, vamos a pagar lo que consumimos en energía eléctrica en este año 2022. ¿Cuántas personas estamos hablando que consumen más de 150 kilovatios al mes? La empresa solo tiene 1.200.000 usuarios. Ha aumentado el último reporte que se tiene. Pero más de 800.000 usuarios consumen más de 150 kilowatts. Si no, no hubieran reclamo constante ante la empresa. Se ha distribuido otra. Está maniobrando la empresa ahora en manos del Estado para que no se le llenen las oficinas de reclamo, las oficinas que tienen de norte y sur. Lo que hace la empresa para que no esté reclamado y no se llenen la oficina. Si te salieron 155 kilowatts, un ejemplo, te lo pongo así. Ellos te lo quitan, pagas tu factura, pero los 5 kilowatts que no pagas, te lo vas a pagar en el otro mes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pautar el uso responsable de la energía eléctrica. ¿Pero qué sucede con este negocio de la energía en este país? Porque tenemos la energía más cara de la región. Hay un estudio que se hizo el año pasado y Nicaragua el kilowatt hora lo paga 33 centavos dólar. O sea, después de Alemania, Nicaragua tiene la tarifa más cara en energía eléctrica. Si vos multiplicas 0.33 centavos dólar al precio oficial del dólar americano, te dará un precio bastante alto, muy elevado. Nosotros creemos que se debe hacer un estudio técnico donde se ve la oportunidad al consumidor final de bajar los costos de la energía. ¿Cómo? Revisar los contratos de las potencias instaladas, PPA. Revisar los contratos de la generación de energía eléctrica. Que eso carece también la venta de energía hacia la distribuidora Dignorte y Sur. Acordémonos que Dignorte y Sur no genera energía eléctrica. Compra de las generadoras y la distribuye, la comercializa. Nicaragua siempre ha estado comprando la energía más cara tanto a las generadoras por búnker como a las generadoras, perdón, por energía renovable. Hay que revisar estos contratos y sobre todo los contratos de las potencias instaladas. ¿Qué significa potencias instaladas? De que están ahí, son a base de búnker o diésel, están ahí parqueadas en un estado de emergencia, entran a funcionar. Ahora, te voy a poner otra cosa. Hemos tenido ciertos apagones fuertes, tanto el año pasado como a inicio de este año. Y esas generadoras no entran a funcionar. ¿Por qué no entran a funcionar? Porque son de vieja data, son viejas, antiguas. Ya caducaron, pero están ahí. Y los nicaragüenses, en la facturación de energía, les pagamos más de un millón de dólares para que estén solamente instaladas para entrar en emergencia en casi una eventualidad. Pero no se da así igual. O sea, por eso, consultoría gestora al consumidor contra otras organizaciones que hemos estado trabajando nosotros, se debe revisar los contratos de las potencias instaladas. Se debe revisar los contratos de compra-venta del megabytes de energía hacia la distribuidora de Norte de Sur. Estamos hablando de la albageneración de esas plantas. De todas las plantas. Llámese albageneración, llámese eólica, llámese hídrica, privada, mixta o estatal. Pero ustedes deben de revisar estos contratos porque son lesivos al consumidor final. Inclusive, el peaje por transmisión es caro en Nicaragua también. Bueno, se habla también de una planta de gas natural la que se está construyendo allá en Puerto Sandino, si no mal recuerdo. ¿Esto podría aliviar también un poco estas altas tarifas eléctricas? Mira, si se da un contrato que favorezca a los consumidores que el kilowatt hora de transmisión te lo vendan más favorable, creo que sí vendría a beneficiar al consumidor final. Siempre nos han dicho que con energía renovable iba a ser más barata hasta la energía en Nicaragua. Inclusive, la facturación iba a ser más barata. Pero qué va, nos quedamos esperando. Llegamos al año 2022 y aún no se tienen resultados. Si se hace a funcionar esta planta a base de gas natural, que es gas natural nicaragüense, creo que debe ponerse un contrato que favorezca al consumidor final, no que sea lesivo al consumidor final. Actualmente, los contratos de generación son lesivos y nocivos al consumidor final porque afectan el precio. Y el precio está alto en Nicaragua. Y eso nos preocupa como defensa de los consumidores, como consultoría natural del consumidor, porque no se toman en cuenta las sugerencias que nosotros hacemos en los diferentes medios de comunicación, ya sea digital, escrito o televisivo o radial. El Estado, como tal, debe de velar por los derechos de los consumidores. En el preámbulo de la ley dice que son derechos de los consumidores y usuarios nicaragüenses. Son derechos humanos. Ley 842. Entonces, el Estado, como tal, debe sustentar los derechos de los consumidores porque son derechos humanos y velar que los precios de los kilowatts o megabytes que se les venden sean favorables a los consumidores. Ustedes han recibido muchas denuncias acerca de estas altas tarifas a la energía. Sí, comenzamos el año con 35 reclamos de energía eléctrica. Sabemos que en diciembre se dispara de él. O sea, que mucha gente consume energía, se apuestan más noches, hay muchos jovencitos y niños estudiando o están en la casa usando más abanicos. Lo único que nos queda a los nicaragüenses es educarnos, pero cuando uno habla de educación energética se dicen que sos aliado de la empresa. Ahora la empresa es del Estado, de lo cual es un error del consumidor decir que somos aliados. Damos estos consejos, hay que reestructurar, inclusive los sistemas eléctricos son de muy vieja data. Hay colonias de muy vieja data de 40, 45 años que tienen instalaciones obsoletas y tienen más electrodomésticos y tienen más gente viviendo el fondo del patio. Y esto hay que hacerlo, hay que educarnos para paliar la crisis energética del costo de la energía en la facturación domiciliar, en la tarifa especial T0, que es la que más golpea al consumidor porque merma el poder de pago y merma el poder de sobrevivencia. La gente está trabajando prácticamente para pagar energía y agua potable. Ok, ¿cuándo es que comienzan ya a aplicar este incremento? Este incremento ya lo deben de tener algunos y en enero, febrero, comienzan a facturar, especialmente la factura de enero. Ahí lo van a ver la gente y se va a asustar la gente, va a reclamar porque no estábamos preparados psicológicamente y económicamente para soportar este golpe al bolsillo del consumidor porque ha faltado algo de las instituciones de servicios públicos como el Digno Norte y Sur y el INE. Una conferencia de prensa explica algo por qué el nuevo pliego tarifario aumentó de precio. Porque también se monta el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar. Con la nueva tabla que tenemos que se publicó en la segunda semana de enero. O sea, llega de haber de estas instituciones que se deben a la ciudadanía una explicación, una conferencia de prensa para decir por qué este movimiento económico en la energía eléctrica o en el pliego tarifario. De lo cual solamente lo publicaron y salves el que pueda. No hay una educación por parte de las instituciones que lo contemple la ley 842. Bueno, muchas gracias, don Rubén, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La mañana de este martes se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Bernardo Melesio Ruiz Chou, presunto autor del femicidio de Marta Alicia Robinson Aragón de 35 años, ocurrido el 1 de enero en Bluefields, Caribe Sur. En las afueras de los juzgados se apostaron familiares, amigos y colegas de la víctima para exigir cadena perpetua contra el señalado. La víctima era abogada y madre de tres menores de edad. Por su parte, las autoridades judiciales remitieron a juicio al sujeto. Escuchemos las declaraciones del presidente de la asociación de abogados y notarios de Bluefield, Dumas Quirós, quien se presentó al lugar junto a su colectivo para manifestarse a favor de su colega. rechazamos desde ya cualquier argumento que pueda venir a favor de una persona que le quitó la vida de esa manera a una mujer. Nosotros esperamos que la justicia sea aplicada, que el debido proceso se dé y que esta persona no cabe duda que por todo lo que le realizó en el momento a la compañera que en paz descanse, esa persona merece la cadena perpetua. Esa persona merece el castigo más pesado de la ley. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasar la voz y pasar la voz No te perdás y pasar la voz No te perdás de antes y pasar No te perdás No te perdás